El compañero tuyo, mírala ahí donde está, ahí está, aquí está el bolo en el campo colando café en una bolsa, es un cuadro, un cuadro antiguo de lo que le dicen coladora, aquí está colando el café encima de un burro, que le dicen burro donde pone la greca, aquí está el bolazo en el campo, guayando la yuca, aquí estamos, reportando para las romanas, para Santo Domingos y para el mundo, desde aquí, Batardo Medina, ahora vamos a ponerlos a escuchar las palabras, mi señor, señores, todos, que a toda la familia, que el señor lo bendiga a todos, que el señor no purifique la salud y que el señor no aleje todo, se retire todas estas cosas que lo lleve para el mal, a donde no se le pegue a nadie, amén, mal sea el que reciba el corona vivo, amén, que lo meta en el fondo del mal, amén, a donde nadie se le pegue nada, amén, y le digo a todos, que el señor me lo bendiga a toda la familia entera en general, amén, la familia entera, desde hijo, nieto, nieto, marido, y vecino, y todo el mundo, que el señor me lo bendiga a todos, amén, y ahora reportando de Diosaro, aquí son la voz, aquí son la voz, que termina de hablar, el caballo mayor, ahora vamos donde el otro caballo, que está haciendo desayuno, así que aquí hay tres caballos, encomendando al bolo, a Rubén, y a Chino, por aquí vamos, por aquí vamos, por aquí está la gallina, por aquí está la gallina, aquí está el gallo, por aquí hay una gallina paría, eso se llama sancocho, eso se llama sancocho, todos los pollitos, sancocho, eso se llama sancocho, es como están los pollos ahí, prieto, blanco, de estos colores, y mire donde está el gallo bolo, pelando las llamas, ya peló la batata, y aquí está preparando la merienda, el desayuno, que le ve a Chadi, que como 30 huevos fritos, con tomaticos, de esos tomaticos alzados, así que, aquí está preparando la merienda, el que le llaman gallo bolo.